Hola, buenos días. Voy a darle la medicación a Lemmy, que esto es un potito de frutas que a todos los cerdos les encanta. De hecho, el neco está ahí al otro lado pidiéndole. Pero Lemmy, como es muy listo, pues sabe que lleva antibiótico. Y es muy complicado hacerlo, pero se lo tiene que tomar. Así que bueno, vamos a ello. Hola, Lemmy. Tengo un poquito de medicina. Y un poquito. ¡Ay, qué enfado! ¿Qué está? ¡Ay, qué enfado! ¡A ver! ¡Ay, qué enfado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!